En Nomen queremos devolver a la Tierra todo lo que ella nos ha dado. Queremos que las próximas generaciones también puedan disfrutar de los recursos naturales que ofrece nuestro querido planeta. Por ello, en Nomen Earth daremos el 100% de los beneficios para financiar acciones a favor del medio ambiente. Sí, lo has oído bien. El 100% de nuestros beneficios. Porque al fin y al cabo, a todos nos gusta cuidar lo que es nuestro.